Perdón por no poder dar esta presentación en español, me vergüenza un poco, claro, soy típicamente de Estados Unidos, entonces por favor ofrezco disculpas y gracias a los intérpretes que ya lo están haciendo posible. El título de mi charla es Designing for Fandom, pero antes de llegar allá quisiera decir un par de palabras sobre mi compañía. El alquimista es una compañía integrada de transmedia, vamos desde el principio hasta el final, como dice la expresión, inventamos historias, tenemos la capacidad de producir historias sobre las plataformas y cooperamos con grandes marcas y principales universidades e interactuamos con los seguidores para ayudar a las comunidades a entregar resultados, entonces en términos de liderazgo, comunidad, etc. Y aquí tenemos cuatro pilares para la compañía, tenemos historias, tenemos fans, tenemos plataformas y planes. Y nuestros proyectos están en el medio de estos cuatro pilares, la parte de contar historias, comunidad, comercial y la parte técnica. Y mi trabajo en The Alchemist es principalmente el de trabajar en la parte de los fans, las comunidades, y supervisar todo lo que hacemos alrededor de las comunidades. ¿Cómo nos involucramos con esto? Yo soy fan. Cuando yo tenía 12 años, yo ayudé a fundar una de las comunidades principales de Harry Potter. y ayudé con las series de fans, conferencias de fans, y la última fue este verano, y ya lleva 10 años. Y cuando maduré un poco, me di cuenta que no era solamente un juego para niños. La gente me había dicho, mira, estás malgastando tu tiempo, ¿por qué no tienes un trabajo de verdad? Entonces, cuando fui a la universidad, me sentí muy gratificante saber que había gente estudiando esto. Y sobre todo cuando me pidieron ir a MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, para ser su estudiante de posgrado. Entonces, aquí tenemos a Mauricio Martínez. Ha sido un viaje increíble para nosotros, desde el lado de la industria y del entretenimiento. Comenzamos desde el lugar más lejano de la industria que se puedan imaginar, siendo una niña de 12 años, una fan de 12 años, y pasando al lado oscuro. Bueno, trato no de ponerlo así, pero por eso sucedió. Bueno, nuestra agenda para el día de hoy va a ser primero para hablar sobre los seguidores, los fans. Esta palabra, yo ni siquiera puedo explicar ni hablar con los públicos angloparlantes y todos opinan lo mismo. Yo sé que la gente de Brasil entiende diferente a las audiencias angloparlantes y seguramente será igual en Colombia. Entonces, como yo he estado enseñando en MIT, pues pido hacer tareas. Entonces, ofrezco disculpas, pero yo les aseguro que no voy a hacer un examen. Fans, ¿a qué nos referimos con un fan? Yo les puedo decir a lo que no me refiero, y es esto. Ser un fan no significa estar en Facebook y ser un seguidor. El me gusta o el fan de Facebook es una métrica interesante. Nos muestra que hay interés de la gente, por lo menos para hacerle clic a un botón y puede ayudarnos a vender o a decir, tenemos tantos me gusta. Bueno, eso está bien. La gente incluso puede verse motivada a usar Facebook para estar con una historia. Y yo sé que no estarán en desacuerdo, pero cuando hablo con las personas sobre los fans, dicen, ah, Facebook. No, no me refiero a eso. Los fans son un espectro gigantesco de personas y son personas que tienden a estar comprometidas con una historia al verla y al hablar con sus amigos y no le llegando al punto de hacer clic en me gusta, sino hasta el superfan. Yo conozco a alguien que literalmente cambió su nombre a Rico Malfoy. Sí, es un gran tipo. Ustedes pensarán que es un loco, pero no, no lo es. Pero sí es muy dedicado. Entonces, hay un espectro muy grande de personas que hacen muchas cosas para ser parte de este seguimiento, de fans. Pues, recuerden que no es Facebook. En Estados Unidos la gente me habla de los Trekkies. Dicen, ah, fans, por ejemplo, los que siguen a Star Trek o Beatlemania, los que siguen a los Beatles, claro, los seguidores de los Beatles, los fans de los Beatles. Cuando todo el mundo se enloquecía con ese grupo de pop. Si yo vengo a Sudamérica, la gente dice fans del fútbol, sobre todo la parte brasilera, ¿no? Tengo que ser leal a mi compañero. Pero podemos hablar de los fans en tantos campos. Por ejemplo, no es loco hablar de los fans de Coca-Cola. Hay gente que pasa mucho de su vida recolectando mercancías de Coca-Cola y artículos de Coca-Cola y no es tan loco hablar de ellos como fans. Usualmente no usan la palabra, no sé si en español o en portugués es fa. Y la gente no usa esa palabra para describirse. Pero entonces, sí lo usan para describir a alguien que conoce los personajes de un programa y que lo ve todos los días y creció con ellos. Eso es un fan. Incluso podemos hablar de la moda. Entonces, hay personas que gastan tanto tiempo de su vida interesados en este mundo de la alta moda que es una historia. La palabra fan es muy amplia, tan amplia que se vuelve a veces insignificante. No tiene un significado claro. Cuando hablamos de todos estos seguidores o fandoms, salen todo tipo de seguidores. Estas son algunas de las palabras que yo uso para hablar de las personas que encontramos. Y no todas estas personas salen de cada uno. Pero el socializador, el que ve este tono con sus hijos y así socializan, así se comunican. O está el presentador de noticias, que es la primera persona en decir, ah, ¿sabes qué va a pasar tal y tal cosa? O que van a sacar a tal y tal persona. Ellos son los que saben lo que está pasando y hablan al respecto. También están las personas que trabajan para desarrollar más cosas. La persona que va a escribir ficción, por ejemplo. Entonces, hay muchos de estos tipos de personas y aparecen una y otra vez en diferentes culturas y diferentes cosas de las cuales la gente es seguidora. Y también podemos ver a través de las diferentes cosas que donde la gente es fan, la gente se ve como impulsada por este tipo de motivaciones. Y me gusta pensar en las personas como siendo impulsadas por la identidad. Como yo les puedo contar sobre mi experiencia como fan de Harry Potter. Recibí mucha de mi identidad cuando yo decía, yo soy Ravenclaw. Seguramente será diferente en español, pero es como la nerd más o menos. Y me gusta mucho leer libros. Entonces, identificarnos con algo diciendo, yo soy el tipo de persona que le gustan los libros. Bueno, todas mis referencias son a programas de Estados Unidos, de televisión, perdón por eso. Si ven los programas Mad Men, yo sé que los publicistas ven este programa. No es porque les guste, pienso yo, sino porque quieren ser el tipo de persona a quien le gusta, que está bien también. También hay expresión, usar esto para comunicar sus opiniones, sus sentimientos, por ejemplo, Sex and the City. Yo me siento como Carrie, y eso ya les dice algo sobre mí. O por ejemplo, Ravenclaw, una nerd. Entonces, les estoy diciendo a ustedes sobre mí. Para eso uso esa analogía. También es el caso de esas cosas tipo nerd, para la gente de ficción, los que crean los wikis. Todas esas personas usan eso para comunicar a los demás sobre ellos mismos, usando un lenguaje común de entretenimiento. Este es el consumo, este es el momento cuando ustedes y su mamá se sientan a hablar de la tenelovela, o que todos los seguidores están en los Avengers, los Vengadores, y también van a ver las dos, porque esto les va a ayudar a ser parte de este colectivo. Y finalmente, está la construcción de una comunidad más ligera. Aquí tenemos ese tipo de seguimiento. La gente construye comunidades alrededor de Harry Potter. Los irregulares, por Sherlock Holmes. Y entrar, y ahí son parte de la red que llega alrededor del mundo. Después de esto, porque cada vez que hablamos, alguien viene y me dice, ¡Uy, me encanta Harry Potter! Y entonces hablamos de esto como por tres horas. Y eso va a suceder acá también, seguramente. Y es porque nosotros nos vemos como parte de esa comunidad de fans que es global. Bien. Hay personas que piensan que hay como una disposición a ser fan, que las personas son fans por naturaleza. Entonces, los impulsores son cosas que hacen todos, pero la gente que normalmente se identifica con los fans, que van a decir ustedes, ¡Ah, sí! Ese es un fan de verdad, verdad. Sí. No sé, estoy pensando en un buen equipo de fútbol, pero solo puedo pensar en los brasileros. Pero, no, diríamos, bueno, esto es un fan de esto, es un fan de lo otro. Pero, no todos son así. Hay muchas personas que toda su vida no cuentan con eso y dicen, ¡Ah, sí, yo soy fan de esto o de lo otro! A mí no me gusta hablar de esto, aunque a muchas personas sí. Y hay una razón simple. Mucho de lo que yo estoy hablando hasta el momento sugiere que ser fan es esa cosa monolítica, grande. O somos fans o no somos fans. Y si lo somos, podemos ser fans de cualquier cosa. Podemos estar en los juegos un día y en los Vengadores el otro día, y otra cosa mañana y todos los días vamos a estar en algo. Y no es así, no es cierto. Esto es una cultura. Ser fan son las cosas que usamos para describirnos a nosotros mismos y nuestras comunidades. Podemos hacer teorías sobre los fans, pero es lo mismo que hacer teorías sobre los religiosos, por ejemplo. Hay muchos religiosos en todo el mundo y adivinen qué. A muchos no les caen bien los otros y creen que no tienen nada en común. Pero si estamos tratando de hablar de un grupo de personas, no va a ser muy bueno referirnos solo a uno, a pesar de que todos los religiosos son así, por ejemplo, porque puede no ser cierto. Cuando escuchamos esta pregunta de cómo hablo con los fans, que es una pregunta que me hacen mucho, y a veces, sin más contexto, alguien viene y me dice, ¿qué creen ustedes que es lo más importante al hablar con los fans? Y yo digo, no sé, ¿fans de qué? ¿Los fans de dónde? ¿De cómo? En fin, yo diría que, suponiendo que hay una propiedad, algo que estamos construyendo, o hemos construido y queremos saber cómo interactuar, lo hacemos a través de partes. Y una es como, gracias, estoy tratando de evitar la palabra mercadeo, porque no creo, me parece una palabra horrible, pero una parte es diseño de sus experiencias, y la parte final es la gestión de la comunidad, que no es lo mismo que las relaciones públicas. Y no voy a hablar mucho sobre de esa parte de contar, contar, por decir, el chisme. Pero sí vamos a hablar de diseño, y yo creo que una parte importante es ese principio de transmedia, básico. Y vamos a ir contando la historia, ténganme paciencia con esto, por favor. Básicamente, los mundos de las historias son independientes de los medios. Es decir, tenemos una idea, una historia, y ese mundo, ese espacio conceptual en el que existe, no pertenece a un medio. De hecho, no puede pertenecer. Las historias individuales pueden pertenecer a diferentes medios, pero el mundo que comparten no lo es. Y esa es la belleza de transmedia. Hay una idea grande que se puede comunicar parte por parte. Y eso es lo importante. Esto es importante porque trae a colación un conflicto importante que tenemos con los modelos de negocios y es cómo se obtiene el dinero para hacer una propiedad en transmedia. Se hace en un medio. Ahora, yo no estoy hablando, por ejemplo, la nave nodriza. Tenemos una historia que queremos contar y por eso llegamos ahí, por ejemplo. no sé, un mal ejemplo, pero Avatar. Avatar. Es un mal ejemplo, pero bueno, todos conocemos a Avatar. James Cameron tiene una historia que quiere contar. También hay todo un mundo de historias que él quiere contar, pero cómo logra él tener el dinero para hacer no solamente la película, que él puede hacerlo solo, no tiene problema con eso. Él tiene publicistas y quienes van a patrocinar y así funciona el negocio normalmente. No sé cómo funciona en Colombia y me da pena, pero por lo menos en Estados Unidos funciona así. Y las personas que quieren patrocinar esas cosas quieren ciertas piezas. quieren patrocinar algo que está en un medio particular, que es la página web o el videojuego. Y las consideraciones de negocios pueden controlar hacia dónde va la historia. Y yo tengo el dinero para producir un videojuego, no tengo el dinero para producir, no sé, una serie de episodios web o webisodes. entonces, no sé, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el dinero? Y eso es difícil porque las metas tienen que determinar el diseño. Antes de entrar en esta pregunta de cómo interactuar con los fans, tenemos que saber quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo. Y en el mundo ideal podríamos liberarnos de esto financiamiento independiente y eso es solamente como la cereza sobre el pastel. Obtener muchos fans y hacer mucho dinero de ellos. Pero así no funciona. A nosotros nos dan ciertas cosas, ciertos medios, cierta métrica que tenemos que cumplir para poder satisfacer nuestro patrocinador del juego web. tenemos que tener 100.000 personas jugando. Esa es una meta. Esa es una meta grande. De hecho, dependiendo del tamaño de su mercado, su propiedad, es mayor o menor. Pero hay que tener una meta y entender que ese es el parámetro dentro del cual estamos funcionando. Sin importar lo que quieran hacer los fans, tenemos que permanecer fieles a esto. Entonces, una vez sabemos dónde está eso, entonces hay que pensar en el público y qué podemos hacer para llegar a ellos, trabajar con ellos y para mí esto está como al revés, pero es un hecho de la vida. Así funcionan las cosas. Hay algo que yo encuentro emocionante sobre esto y hacia dónde va nuestro negocio. No sé si ustedes han escuchado el principio de Pareto, pero es que toma el doble esfuerzo a traer un nuevo cliente que el de mantener un cliente leal. y a medida que cambia la industria de los medios, estamos dándole más cosas gratuitas a la gente y luego les pedimos gastar dinero una vez están interesados. Pero con esto me refiero a que les voy a dar por ejemplo este video web y luego voy a pedirles que compren la novela, por ejemplo. compren el videojuego que salga o la serie de tiras cómicas, en fin. Y eso está bien porque quiere decir que gastamos mucho tiempo logrando los clientes y luego hay que mantenerlos. Se me olvidó lo que iba a decir. Una vez tenemos suficiente una base de usuario suficiente entonces ya hay que mantenerlos activos. Y eso es mucho más fácil de lo que es tratar de llegar a un target de millones y millones de personas que están viendo el programa. No importa y todos sabemos esto, no importa lo fácil que sea lograr 500 mil personas viendo un programa de televisión cuando de hecho la mayoría no reciben suficientes fans. Entonces es construir o acumular sobre estas cosas y podemos construir un modelo de negocios con base en los fans leales y este es el futuro. Entonces yo hago mucho trabajo con los medios y con MIT. No sé si ustedes conocen Media Lab pero este es el lugar y también absorben nuevas tecnologías. Allá tienen un reloj por ejemplo donde uno puede sacar imágenes a una pantalla de computador en donde estemos y tocamos y movemos hay una interfase de tacto que funciona en una pared es una locura es muy futurista y allá estoy yo pero la mayoría de personas no están allá entonces las cosas nuevas chéveres como ese reloj de muñeca se ven muy bien y normalmente las personas lo adoptan entonces cuando tenemos un publicista que quiere esa cosa nueva brillante está bien pero no le está llegando a la gente donde debe llegarle no van a estar ahí como interesados en lo que estamos haciendo porque se salen de su zona de confort es decir esa no es la industria del entretenimiento así no es como lo hacemos normalmente entonces así como puede ser emocionante para ustedes ustedes tienen que salirse de su propia cabeza y empezar a pensar en la cabeza del fan pensando dónde está esa persona en mi público esa es la forma en que hablamos mucho de esto cuando la gente le encanta esa nueva tecnología brillante nueva así no es cuando somos honestos con nosotros mismos si alguien nos da unas nuevas gafas Google se verían bien pero qué tal si son la única persona del mundo que las usa de todos sus amigos son los únicos que están usando eso y de pronto entonces hay cosas chéveres que nadie sabe cómo funcionan pues nos las quitamos yo también me las quitaría si nadie más las tiene hay que tener cuidado hacia dónde llevamos el límite tecnológicamente para asegurar que no perdamos enfoque de estas metas entonces uno de los proyectos que hemos hecho ha sido este show East Coast High ¿dónde están todos? no sé ¿por qué no comes acá? voy a comer algo bueno no voy a mostrarles todo el video pero no les iba a mostrar todo eso pero simplemente es un clip corto y es es una novela en inglés que estamos armando y nuestro público target es el público latino en la parte oriental de Estados Unidos y la parte suroccidental de Estados Unidos la audiencia latina y lo difícil de saber era que en Estados Unidos los adolescentes latinos no usan Twitter simplemente no lo usan no es su tema no están ahí y es emocionante inicialmente tener personas que estaban invirtiendo y uy qué bueno vamos a estar en Twitter pero en realidad así no vamos a lograr la meta tenemos que establecer las metas correctamente esto es un programa donde la idea es pues promover el uso del control natal y cuáles son las opciones para la salud reproductiva y demás entonces Twitter no nos iba a ayudar con esta meta porque no lo hicieron lo iban a lograr y todo el mundo se iba a sentir muy bien todas las personas que estaban planeando su paternidad su maternidad la procreación en fin pero no íbamos a llegar a ese público y en este caso este es un tema de este es un tema del que estamos hablando de una meta de bien social pero también daría lo mismo si estuviéramos hablando de números el patrón el patrón decinador dice vamos a tener Twitter y queremos Twitter y queremos que ustedes tengan X número de seguidores pero nadie entra de nuestro público target objetivo en Twitter entonces es cuestión de empatía aquí tenemos otro ejemplo va a empezar cuando yo mueva la diapositiva el otro ejemplo es ustedes ven los diarios del vampiro The Vampire Diaries existe alguien si veo a alguien asintiendo Teen Wolf el lobo adolescente ¿alguien lo ve? solamente una temporada bueno Vampire Diaries los diarios del vampiro es una serie más antigua y Teen Wolf es su competencia directa y entonces había las mujeres sexy y se quitan la camiseta y los diarios del vampiro es igual todos los vampiros sexys en Estados Unidos hay una porción importante de las personas que tienen su propia cultura y les encanta escribir historias sobre este personaje masculino atractivo y que es gay al final no es importante en términos de que se dañe o favorezca sus ratings en televisión pero si hay mucha vinculación la gente se mete con ellos en línea habla con ellos entonces sabemos que este grupo de personas se han movido de programa a programa les interesaba mucho lo supernatural les encantaba la red CW y bueno había mucha audiencia y muchos estaban interesados en los diarios del vampiro pero los diarios del vampiro no estaban interesados en ellos ellos en realidad no querían pienso yo y no he hablado con nadie al respecto pero era la gente que quería que el show se asociara con esto y querían un éxito principal o mainstream y Teen Wolf pues sí tenía un éxito se estaba moviendo pero no tenía ese cuerpo ese cuerpo de seguidores esos superusuarios esos que los iban a impulsar para siempre no tenían ese grupo de personas entonces hicieron este video muy muy inteligente que les voy a mostrar estamos en un barco valga el juego de palabras hola chicos hola hola muchachos hola no viste el audienzo deberíamos verlo vamos a ver el público deberíamos verlo queríamos preguntarle si ustedes pueden votar por Teen Wolf como el mejor programa del verano por favor pueden hacerlo si lo hacen si lo hacen entonces vamos a tomar esta decisión entonces volvamos volvamos al programa claro entonces obviamente son dos muchachos molestando cada uno con su mini subcultura de fans pero lo chévere de este video es que usa su lenguaje shipping viene de relaciones como relationship shipping entre estos dos personajes los actores de este video que son los dos principales del programa entonces el decir que estamos en un ship en una en una relación todos se sincronizan y dicen ah bien ay miren la audiencia ahí están ellos lo que están diciendo señores Vampire Diaries no va a aceptarlo pero nosotros sabemos que ustedes existen y no vamos a convertir este show en una en una historia de amor romántica pero vengan únanse no importa y funcionó casi que de la noche a la mañana y yo estaba en Tumblr y yo estaba viendo Tumblr ya que estaba Vampire Diaries arriba y Teen Wolf aquí abajo y el video salió y cambió es decir nadie le estaba pegando ya a Vampire Diaries y Teen Wolf había capturado toda esa base pequeña pero bastante comprometida demográfica querían una base de fans bien comprometidos si bien eran aceptados en términos de números y fueron y lo persiguieron y había una cantidad de gente y lo lograron lo que quiero decir con esto es que esto es lo que me llega la audiencia donde vivían culturalmente esto no es una innovación tecnológica es hey señores yo sé que usted está allá afuera usted pertenece a esta subcultura a mí no me importa su subcultura pero venga únase a mí y realmente eso fue un mensaje muy poderoso entonces el autor está muerto ustedes seguramente han visto a este hombre muy culto francés y lo que él decía es que la gente puede interpretar lo que quiera la historia que están viendo y esto es lo que pasó con Teen Wolf la gente va a leer o interpretar lo que quiera dentro de Teen Wolf va a pensar que los caracteres primarios son gays bueno perfecto eso es lo que van a ver pero ustedes como autor no lo van a poder controlar lo importante es que esta persona quizá mediante su aceptación van a llegar a darse cuenta que ustedes como autores realmente no están en cargo y tienen que aprender a colaborar con otras personas tienen que aprender a saber lo que está buscando su diabetiencia y por lo tanto diseñan como una propiedad transmedia y tienen que empezar a ver esto puede lograrlo y puede irse a donde ni siquiera yo había pensado que podía llegar tengo que estar simple y flexible yo puedo aprender de quienes son las otras personas que están allá en este ciberespacio si yo estoy pensando en los zombies yo quiero aprender quienes son los fans de los zombies quienes otros están viendo que otros programas de zombies que es lo que les interesa que es lo que quieren ver que es lo que ven y nosotros tenemos que hacer esa investigación hay que hacer mucho un equipo multidisciplinario para hacer una investigación incluso en las fases tempranas porque no hay una sola persona que comprenda toda la intricacia o complicaciones de la audiencia uno tiene que tener este involucramiento y eso es simplemente botar una idea oiga esta historia mi bebé mi creación yo lo hice yo lo quiero consentir no es de nadie más sino mío y resulta que necesita el input de todo el mundo si no va a estar mal eso no es como funcionan las cosas para poder diseñar con los fanáticos en nuestra visión tenemos que aprender que tenemos que interactuar con las otras personas voy a saltarme este slide ok este es el tema de Transmedia de hecho no es la revolución en el nuevo show gringo es la primera parte hagámoslo juntos es un mundo post apocalíptico donde todo el poder salió y todo el mundo tiene que volver a esto y hemos hablado con la gente y decidimos bueno vamos a financiar esto vamos a hacer una serie divertida mainstream vamos a hacer una trilogía y luego vamos a hacer un juego de video que va a aparecer entre una y otra una temporada va a conectarlo luego hacemos más y todo maravilloso y este es el plan que tenemos en la cabeza ya sabemos cuáles son nuestros planes las metas los goles y decimos vamos a saber cómo vamos a hacer éxito y empezamos a sacarlo al público sacamos la primera película y entonces empieza a crecer la comunidad y empezamos a aprender sobre esta gente que está chateando sobre estos universos y entonces la pregunta es ¿y ahora qué? bueno cualquiera que haya trabajado en este medio sabe que la administración de la comunidad es una propuesta muy costosa a veces y si una es costosa lo están haciendo mal porque si tiene un show de televisión y tiene una página web tiene fans bueno y tiene foros bueno ¿quién va a estar leyendo el foro? ¿quién va a estar moderando el foro? ¿quién va a estar escuchando lo que dicen los fans? asegurarse que los spammers no lleguen al foro y traten de sabotear el foro y eso toma mucho esfuerzo si tiene mucha gente haciéndolo bueno es muy divertido pero necesita mucho esfuerzo algo que supuestamente debería ser pequeño entonces ahora ¿cómo va a funcionar esto? lo primero que yo tendría que decirles es que se agrega mucho valor en tener gente dedicada al equipo que está observando a la comunidad de los fans y escuchando lo que están diciendo pero hay muy buenas razones para hacerlo mejor dicho es que no y uno es en el término de Bellwether ¿alguien conoce el término de Bellwether? en todo un rebaño de ovejas hay una oveja una sola oveja en el rebaño que es como la líder la que dice que ¿a dónde va? y la ciencia ha dicho oiga uno puede identificar quién es la oveja líder y mucha gente cree que si uno puede en este reino de fanáticos uno puede encontrar a quien es el loco que es el super fan que estudia la comunidad uno sabe para dónde va a ir todo el mundo todos van a estar siguiendo a este super fan esto es mierda esto no es correcto esto es paja y esta no es la razón por la cual deben estar estudiando sus comunidades de fans olvídense o ponenle cuidado a su comunidad de fans porque la gente que está posteando en el foro no siempre la gente que va a estar viendo este cine de gran presupuesto aún si llegásemos a tener qué sé yo 20 mil personas activas en el foro todos los días aún así va a ser una ínfima tajada de toda nuestra base de observadores o sea simplemente no se puede dimensionar y no es sensible de esta forma hay gente que está tan motivada para involucrarse que de alguna forma van a llegar a representar la atipicidad de toda aquella gente que sí estaba motivada esta teoría está errada pero si hay buenas cosas si hay buenas razones para tener una comunidad y hay buenas razones que no es simplemente decir no no es una mala idea pero no tiene nada que ver con los super líderes o los super fans las comunidades que crean propiedades que son siempre prósperas la teoría dice ustedes van a tener un grupo de fans y ustedes van a estar adelante de la curva al saber qué es lo que van a hacer si ustedes hacen seguimiento a esta persona que resulta importante para el grupo esta idea sí es distinta esta es oiga tengo 20 mil personas en el foro y sabe que en 10 años todavía van a estar comprando la super nueva edición especial de DVD y entre 10 años 20 mil ventas de una venta de un super especial reencauchado remasterizado va a ser una buena venta es un grupo pequeño pero van a pelear para seguir este grupo vivo tenemos ejemplos Buffy la cazadora de vampiros Buffy la cazadora de vampiros cine y ya pasó el show de televisión ya fue pulpo fue increíble y después de ese show salió Angel Ángel pero ahora ya hay revistas de Buffy hay novelas de Buffy hay una cantidad de cosas asociadas a Buffy que todos los que han trabajado en Buffy pueden más o menos en cualquier fin de semana encontrar algo nuevo que ha salido con Buffy y estoy seguro que cualquiera que haya actuado esa puede ser la diferencia entre que lo vuelvan a contratar o no esa es la gente que le van a dar un trabajo permanente de por vida no siempre no siempre los van a ser ricos pero les van a causar una base de ingresos permanente que va a pagar a largo plazo entonces es una buena propuesta de venta a la gente es muy complicado especialmente complicado cuando uno está con luchas momentáneas de negocios y entonces llegamos a esta palabra que asusta a todo el mundo control tengo 20 mil personas en mi foro oiga porque no se da el gusto de contratar un moderador o un administrador de la comunidad que va a estar sobreviviendo sobreviviendo todo supervisando todo y va a descubrir que hay una gente que se puede confiar que nos puede motivar o incentivar pero de repente surge este problema que hay gente metiendo ficción fans al foro y solo hay uno o dos y luego el publicista se da cuenta y dice ¿sabe qué? se supone que esto solamente debería ser referido a la comedia esta gente ya está acá publicada una historia donde uno de los caracteres mató a otro y podría haber utilizado el nombre de la compañía involucrado en nombre de la compañía porque nosotros somos los proveedores de teléfonos no lo usen el mal ejemplo disculpe sea lo que sea el celular es un sponsor es un fabricante ¿qué hacemos? ¿cómo arreglamos este cacao que se nos viene encima? bueno eso es un problema a corto plazo en comparación con el impacto a largo plazo porque cuando uno se conforma se enfoca en la comunidad y decir no no puede publicar está haciendo una contraprestación está haciendo al publicista contento pero le está mostrando a la comunidad que usted está interesado en controlar y no en permitir un diálogo abierto al interior del foro y esto es muy distante no sé de dónde vienen ustedes pero quizás algunos de ustedes vengan de las compañías de televisión o telefónicas en el pasado no había mucha interacción pero la internet es otro campo de juego en la internet cualquier persona tiene la misma bueno casi la misma voz no es una cosa de que yo lidero la comunidad y yo no puedo decir aquí esto no va entonces una de las cosas que yo pensé que era un buen insight una de las buenas introspectivas a esto es que un amigo es un blogger quizás no lo conozcan fuera de los Estados Unidos pero al interior de Estados Unidos él corre escribe para The Atlantic que es una revista y tiene un blog muy conocido y se le conoce como una de las pocas personas en las revistas donde puede hacer comentarios y conversar y aquí estamos él y yo hablamos al respecto de que uno puede conversar y él decía yo no controlo quien llega a mi sitio simplemente no lo controlo pero si puedo fijar normas de comportamiento comunitario y puede decir a la gente váyanse para otro lado si usted no está dispuesto a cumplir con las normas de mi comunidad ¿en qué difiere esto de las normas del control? una cosa muy importante hay una diferencia grande entre prohibir algo y otra en decir sí pero quizás no estamos interesados en esta área de esta línea de pensamiento váyase para otro lado porque usted está violando las normas de esto la idea es que hay un tema que viene de un poder blando con la comunidad es muy difícil de capturar o de aprender y es algo que todos tenemos que aprender más esta comunidad es el entendimiento de lo que va a causar la internet sobre nuestra comunidad y no solamente la internet sino también la gente en su vida la gente en la vida va a hacer lo que se le da la gana cuando se llega a crear historias en un blog es algo en lo cual estoy trabajando voy a continuar trabajando en esto por los próximos años he estado trabajando en esto llamando el manifiesto del fan Dios mediante va a ser pronto que explica un poco más estas interacciones y las lecciones aprendidas y del pasado en los últimos 15-20 años de interactuar con fans en la internet y a veces muy bien y a veces pues no tan bien bueno ese es mi detonador para mi siguiente proyecto ok tienen tarea encuentren quien es su fan interno yo dije de una disposición a ser un fan anteriormente sé que muchos de ustedes están ahí diciendo yo no yo no soy un fan esa no es mi cosa realmente no me interesa nunca cambiaría mi nombre a Draco Malfoy jamás ni en 10 millones de años ni loco pero estoy muy seguro que aquí cualquier persona se podría identificar con algunos de los drivers que mencioné anteriormente los motivadores algunas personas han tenido experiencia en consumir medios ya sea con alguien que quieren con una comunidad entonces déjenme incentivarlos a que piensen esto imagínense que cada uno de ustedes es un fan de algo y a pesar de eso ustedes no están en control ¿cómo se relacionarían ustedes con esta gente que está creando estos contenidos? piénselo internamente este es el primer paso diría yo y es lo más importante para diseñar para los fans es pensar como un fan es la empatía esto está horrible mi compañía está llegando con una cantidad de ¿se acuerdan de los white papers que sacaban antes? bueno estos son black papers estos son no académicos esto es todo lo contrario a esto esto realmente no es una tarea para ustedes simplemente es otra oportunidad para que yo les comente algo que estoy haciendo pero si deberían leer algunos black papers vayan a thealchemist.com y va a darles algún insight a esta base de fans entonces aquí tenemos bastantes franquicias transmedia que vamos a estar viendo de forma específica cómo han interactuado con sus bases de fans y finalmente por favor acuérdense que la cultura se come la estrategia al almuerzo todos los días una de las cosas que he tratado de transferir durante esta conversación es no piensen desde la distancia aprendan de ustedes y aprendan de los demás esto es una forma muy mórfica de pensar en los fans y yo creo que muchas de las personas en la industria están acostumbrados pero es muy importante porque esto los lleva a este lugar en donde realmente se aprende se adquieren introspecciones y empezamos a entender qué es el trabajo que nosotros mismos estamos haciendo y acá ve no tengo ni idea si ese aplauso fue por bueno o por malo pero espero que haya sido por bueno vamos a tener preguntas esto quiere decir que por el audífono si alguien tiene alguna pregunta para Flores tengo una pregunta respecto al tema del control del que hablabas hace un rato en temas del manejo del lenguaje y la manera como se trata de controlar un flujo o el manejo del fan y tengo una pregunta y es cuál es tu experiencia con la comunidad en sí misma es decir he tenido la oportunidad de ver comunidades en donde la misma comunidad se hace cargo del troll o se hace cargo del factor externo que de alguna manera rompe con la manera como la comunidad misma funciona y el administrador por lo general no tiene que hacer nada ¿cómo se fomenta cómo se fortalece ese modelo? Gracias bueno no estoy 100% segura que entendí todo lo que acabas de preguntarme pero espero que sí voy a poder contestarlo de todas formas creo que una de las cosas sobre el control es que piénsalo que aquí hay gente que hubiese gente online en este momento que pertenece en la comunidad de fans y quizá lo vayan a encontrar insultante y aún así voy a usarlo como ejemplo imagínese que ustedes son papás son padres ustedes son padres tienen un chino y ustedes quieren que lleguen del chino que llegue del uno al tres haga esto no haga esto pero lo que usted no hace con un adulto es bien distinto su hijo ya es su propia persona ellos ya pueden hacer por sí mismos entonces que los quieran escuchar y estoy seguro que cualquier papá en la audiencia van a decir espero que no los mitifique y aún así me quieran después de esto para que los puedan escuchar ustedes tienen que tratarlos como adultos ellos tienen que confiar en ustedes como padres tienen que entender que ustedes están allá lo que yo tendería a decirles es que bajo el mejor escenario antes antes de que haya cualquier problema la gente está construyendo estas relaciones de confianza al interior de la comunidad para que cuando realmente se dé el problema y alguien en la comunidad está haciendo algo que la gente no le gusta o que alguien de afuera de la comunidad llega ya a fregar y a blasfemar hay una base de confianza y entonces no puede ser honesto con las personas y decir y déjenme les pongo un ejemplo Harry Potter hubo muchas cosas a lo largo el crecimiento de Harry Potter y hubo muchos baches en el camino pero una de las cosas alguien dijo una posición muy buena y eso fue la siguiente en esencia dijeron si sabemos que hay una base de fans y que en alguna de las fan fictions así como Teen Wolf hay gente que está hablando de un romance de Harry y Draco pero ¿saben qué? lo vamos a ignorar y lo vamos a decir ¿saben qué? si ustedes están vendiendo Harry Potter hay varias formas en las cuales pueden montar una web store de Harry Potter por Amazon etcétera y lo que es si usted tiene lo que nosotros no queremos y lo está haciendo le vamos a mandar una carta y le vamos a decir que pare y si no pues no nos importa y de hecho cuando hemos hablado a varias personas y tuvimos una conversación con algunas gentes de mí cuando ellos ya habían construido una relación de confianza pudieron decir ok entendemos ustedes no están diciendo que no podamos hacerlo no están tratando de controlarnos están diciendo que no les gusta o que estarían bien que lo hagamos y si no queremos vender la mercancía de Harry Potter podemos decir lo que queramos y creo que en últimas esto es lo que hizo es que mejoró todo porque si la gente hubiese empezado a decir a pensar que eran muy negativos y a decir que eran muy no esto está mal pues se ponen bravos y le habrían dicho te odio y te odio tus tripas y toda la cosa y en lugar de esto toda la gente como que se puso de acuerdo y por qué si está esta posición debatieron por qué esta posición nos permitieron hablar más en conjunto con ellos para averiguar y buscar un punto mutuo un punto medio ¿sí logré responder la pregunta? vamos a seguir lo que pasa es que estamos un poco atrasados con el programa entonces vamos a seguir con la siguiente conferencia muchas gracias gracias por ver el video